Para saber lo que ha hecho el IBEX 35 en la semana y lo que está haciendo este viernes hay que remontarse al viernes pasado que es cuando vimos las fortísimas caídas en Estados Unidos. Desde el lunes el IBEX 35 ya arrancaba mal, marcó un nuevo mínimo del año y hoy ha marcado otro mínimo del año. En el acumulado de la semana a estas horas se deja un 1% y es que han pasado muchas cosas. En principio hemos comenzado la semana con ese debate de si al otro lado del Atlántico estamos ante el final del largo periodo alcista o simplemente ante una recogida de beneficios que va a ser más o menos puntual. Después la semana ha continuado con muchas dudas en torno a Italia y ya saben que el lunes se entregaban los presupuestos a la Comisión Europea y ha terminado con una carta de Bruselas a Italia señalando que las cosas no se hacen así. Dentro de poco Bruselas se va a pronunciar respecto al presupuesto italiano y todo indica que lo va a rechazar. Además la semana ha continuado con los resultados empresariales más o menos buenos. Al otro lado del Atlántico también han arrancado los resultados en España con las cuentas de Nagas y los resultados van a ser determinantes a lo largo de la semana que viene cuando ya empiecen a publicar empresas grandes como Iberdrola o Bank Inter aquí en España. Después el tema del Brexit también ha estado muy presente con ese Consejo Europeo del que no ha salido nada, no se ha llegado a ningún acuerdo y además parece que se está hablando de posponer la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y la semana termina con una sorpresa negativa aquí en España con esa noticia, esa decisión del Tribunal Supremo de que los bancos sean los que paguen el impuesto de las hipotecas, un tema que ayer penalizó muchísimo a los bancos, que hoy les sigue penalizando y que ha sido la gota que ha colmado el vaso del IBEX 35 en el final de la semana. A estas horas tenemos al IBEX 35 luchando por no perder el soporte clave que tiene en los 8.800 puntos. Lo ha perdido en algún momento de esta mañana, ahora cotiza ligeramente por encima y vamos a ver qué ocurre porque la mala noticia sería que lo dejara atrás en precios de cierre y además con un filtro suficiente. En estos momentos les decimos está por encima de los 8.800, en los 8.820 con caídas del 0,78% pero el IBEX ha llegado a retroceder más de un 1%. Santander más o menos ha aguantado el tipo porque es una de las entidades junto con BVA menos afectada por la sentencia del Supremo. Está cayendo ahora más de un 2% y está ahí al filo de perder los 4 euros. Así que ahora estamos en un momento crítico, vamos a ver qué es lo que hace el IBEX 35 al cierre y por ahora en Estados Unidos las cosas vienen más o menos tranquilas porque los futuros suben un 0,30% así que por ahí no viene la presión en estos momentos. Esto ha sido lo más destacado de la jornada y de la semana, la próxima Banco Central Europeo, resultados y muchas cosas interesantes que les seguiremos contando.